Esta teoría ya es público Bueno, pues esta chulita, ¿no? La ruta Sí, sí Apta para ahí, ¿qué es? Sí, un poquito de calor Esa es la finca privada Pues arriba y ahí en contra Están los almendros que no les entran más flores No, 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 no Uy, qué balsas tan guapas de agua en invierno Míralo Que chula Toma Toma ¿Recto o derecha? Recto, recto Ahora viene un coche que es tipo de cañón de guardas Voy a pegar ¿Recto o derecha? ¡Recto o derecha! Gracias.